Tal vez quisiera entender Me gustaría poder saber Buscando el perdón para dos Buscando el perdón Buscando el perdón para dos Buscando el perdón Rompiendo en todo lo que yo ya suelo ser Llenando mediafoco hasta explotar Buscando excusas para desaparecer Me aburro, el tiempo se va y nada va a pasar Yo te quise encontrar, no te supe buscar Y lo sigo haciendo Yo te quise encontrar, no te supe buscar Y seguir insistiendo Yo te quise encontrar, no te supe buscar Otra vez, ahí lo ves, ahí te va Yo te quise encontrar, no te supe buscar Y vos cada vez más lejos Buscando el perdón para dos Buscando el perdón Buscando el perdón para dos Buscando el perdón Fingiendo hasta cierto punto lo que das Me aburre, el tiempo pasa, nada va a pasar Buscando el perdón para dos Buscando el perdón para desear Buscando el perdón para dos Buscar, y seguiré insistiendo Yo te quise encontrar, no te supe buscar Otra vez, ahí lo ves, ahí te va Yo te quise encontrar, no te supe buscar Y vos cada vez más lejos Y vos cada vez más lejos Otra vez, ahí lo ves, ahí te va Yo te quise encontrar, no te supe buscar Y lo sigo haciendo Yo te quise encontrar, no te supe buscar Y seguiré insistiendo Yo te quise encontrar, no te supe buscar Otra vez, ahí lo ves, ahí te va Yo te quise encontrar, no te supe buscar Y vos cada vez más lejos